Es tratar de ver si mínimamente se los puede ayudar un poquito al que cobra el mínimo, que no le alcanza para nada. Bueno, es una forma de ayudar, ¿no es cierto? No tengo tiempo y bueno, ni tiempo ni dinero de hacerlo de otra forma. Entonces, quise ayudar así. ¿Cómo es el tema de las fotocopias? ¿Cuántas fotocopias pueden sacar? ¿De qué? Mirá, dos fotocopias de cada cosa pueden sacar como mínimo, ¿no? Acá especifica dos fotocopias de recibo de sueldo, dos de DNI, dos de PAMI, dos recetas de farmacia. Igualmente, mientras que no haya abuso por la cantidad, no hay problema, ¿no es cierto? Uno ya sabe y ya detecta el abuso, ya lo conoce. ¿Cómo han respondido los jubilados? ¿Utilizan esto o no? Mirá, todavía está medio verde el tema, ¿no es cierto? Esto los jubilados lo ven, algunos ya lo utilizan, otros dicen lo voy a utilizar, pero bueno, todavía masivamente no, no es usado todavía. Pero es una iniciativa solidaria que se ha dado a conocer también. Sí, yo creo que más que nada pegó mucho porque es una iniciativa, es un gesto, ¿viste? Y bueno, me parece que eso es lo que es para valorar, que ha valorado la gente, ¿no, no? La gente ha valorado que yo haya tenido ese gesto porque esto lo sacaron una foto, estuvo en Facebook y se viralizó. Él nos prohibió Metaca. ¿Y que haya sido un gesto? ¿Por qué한 que tenemos que dejar a ver? La gente ha valorado para conocer este hecho, que se promueye una uora. Gracias.